Para cazar así, es que bueno, tienes que lanzarle toda tu artillería del guía y mostrarle que eres una auténtica experta. Primera pregunta. Se acerca el cumple del chico que te mola y planeas una sorpresa que no olvidas jamás. ¿Qué haces? Ah, empiezo con un beso en la mejilla y luego voy bajando poco a poco por su pecho hasta... hasta que... y si no, esta la descartamos. ¿Esta no? Bueno, ven, le regalo el camasutra... ¿Camasutra? ¿Eso qué es? ¿Camasutra? Y le propongo... ¿Cómo? ¿Qué viene el agua? Ay, raro de sitio. Buenos días, niñas. Buenas tardes, Madre Consuelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora pues... Hasta luego. Que tengáis buen fin de semana. Igual, igual, Madre Consuelo. Buenas tardes. Le gusta el póster a la coja, ¿eh? Mirábamos el póster que a las otras. ¡Gracias!